Pasión Tricolor, la radio del hincha Se calentó Polenta, se calentó Polenta, se calentó Polenta y fue él Si nadie ataca, si no resuelven, hijo Polenta, más patrón que nunca en esta jugada Voy yo, y sacó al equipo de defensa, ataque, viste la zancada, se desdobló Hizo de 5, hizo de 10, hizo de puntero, hizo de 9, Nacional 1, Polenta El patrón Polenta con el empuje de la gente Cuando la hinchada gritaba, movete, bolsa, movete Polenta escuchó, Polenta fue, Nacional 1, Metropolitano 0 para estar en octavo Polenta, todas tuyas, gracias patrón, Nacional o más Había tenido algún problema en la zona defensiva de izquierda Por ahí sufría Nacional Pero en dos o tres oportunidades ya había querido contagiar a su compañero Tirando la pelota con rabia, trancando una pelota Había sido de lo más claro en el pase largo Y en esta, agarró la pelota, revolió el poncho y dijo Muchachos, es así, trasladó, transición rápida Defensa, ataque, tocó, abrió para Martínez y fue a buscar la pelota Y cuando le llegó la pelota al área caliente No dudó, no se tropezó, no pifió Le pegó fuerte al arco con las dos pelotas Y la mandó a guardar para poner a Nacional, ahora sí A ganar 1 a 0 y acariciar la clasificación Viviste el gol con Pasión Tricolor Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor